El Congreso de Intendentes informó que 1,79% de los infractores de tránsito pagaron la patente de rodados 2024 que estaba disociada de las multas. Por otro lado, alrededor de 70.000 personas abonaron el pago conjunto. Los infractores que pagaron la patente disociada de las multas de este año fueron 20.014, lo que significa el 1,79% del total de los infractores y, por otro lado, los que pagaron multas y patente conjuntamente fueron 70.974 personas. El Congreso de Intendentes aclaró en un comunicado que las multas al presentarse con base en 2023 únicos datos disponibles no recoge la unificación absoluta de valores y conceptos, por lo que su visualización comparativa recién será posible, sin margen de error, cuando se analice el periodo 2023-2024 en el que impacte el efecto de decreto aprobado el pasado 11 de enero. Según el informe, la cantidad de multas registradas en el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares muestra un incremento del 32% del ingreso de las multas en 2023 respecto de 2022. El año pasado se registraron 1.117.470 infracciones, mientras que en 2022 fueron 775.732. El informe indica que ese aumento se dio presumiblemente por el efecto de las fotos multas. Por otro lado, la empresa desarrolladora del sistema Susibe presentó este jueves una app que permitirá a los intendentes gestionar la información del sistema en un tiempo real.